qué tal amigos buenas tardes tengan todos ustedes aquí su amigo servidores y con un pequeño vídeo más mandado y estamos mandando saludos para mi gorrana para mi amigo licua para jaimillo serrano primo nico para mi hermano checo estamos aquí desde la catedral de la santa muerte les presento a mi mascota exótica la pantera negra seguimos seguimos adelante gracias a todos esos que le dan like a todo lo que publico y hago no se olviden suscribirse a mi canal de youtube list y armar seguimos seguimos echándole ganas ya saben aquí son los servicios y mándenme solicitud a mi página de facebook ulises martínez con gusto se las aceptaré y siga mi página ahí estamos